Desde que se reinició la IP Assassin's Creed con Origins, Ubisoft ha ido perfeccionando todas las ideas implementadas en él en posteriores Assassin's Creed. Valhalla ha sido el ejemplo claro de esta evolución, siendo el más vendido de los últimos tres juegos de esta destacada franquicia. Esta larga historia vikinga protagonizada por Eivor se completó con la ira de los druidas y el asedio a París, dos expansiones incluidas en el pase de temporada. A todo este largo juego y experiencia se une Dawn of Ragnarok, el nuevo contenido de pago no incluido en el pase de temporada, pues se vende aparte, tanto en digital como en físico. Siendo uno de los juegos que más se vendió a finales del 2020, ¿es normal, correcto, lícito o que se expande esta historia año y medio después? Bueno, si es de esta manera, rotundamente sí. Dawn of Ragnarok no es solo un añadido que nos lleva a una nueva zona y venga, a explorar y a jugar. No, es una historia que añade nuevas mecánicas, nuevos enemigos, nuevas estrategias y muchas horas de juego al tiempo que respeta lo heredado del juego original y la experiencia acumulada de Eivor. Si decidimos comprar este contenido, tenemos dos maneras de acceder a él. Continuando con Eivor, podemos ir a recostarnos a cierto árbol en el que nos dormimos viviendo el sueño que es esta expansión. También podemos entrar directamente a esta, creando una partida nueva, lo que borra la anterior, y nos introduce directamente en Dawn of Ragnarok. Si has finalizado el juego original y las expansiones, se entiende que superas por mucho el nivel 300. Si entras directamente a este contenido, tendrás automáticamente un nivel de 340 y todas las habilidades de Eivor ya desbloqueadas. En este contenido nos ponemos en la piel de Odín, o Abby, con un arranque que suele usar mucho Ubisoft en sus productos, presentándonos al enemigo de peso de buenas a primeras, para luego ir avanzando, luchando y mejorando para volver a hacerle frente cuando estemos preparados. Se nos ofrece una nueva zona de juego a descubrir, una tierra llamada Svartalfeim, o algo así, no sé, un nombre curioso. Tierra de los enanos, en la que no faltarán atalayas, puntos de interés, zonas a tomar, riquezas a conseguir y explorar. Explorar mucho placer, vamos, lo habitual. Un lugar rico en fauna y flora, y obviamente repleto de peligros. Pues en él moran los muspelianos, seres de fuego que están esclavizando a las gentes de estas tierras, así como también viven los Hothnar, enemigos de hielo. Aunque no serán los únicos peligros, pues también habrá animales que no dudarán en atacarlos. Además de los combos y acciones propias de Eivor, se añade un cambio significativo gracias al nuevo utensilio, un brazalete llamado Arrancajur, que marca mucho la jugabilidad. Gracias a este, podemos tomar prestados algunos poderes divinos de ciertos enemigos. Durante la aventura, conseguimos hasta 5, aunque solo podemos tener varios listos para usarse. Convertirnos en Murspeliano, o convertirnos en Hothnar, transformarnos en ave y volar, resucitar a los enemigos caídos para que nos ayuden contra el resto de enemigos, desplazamiento rápido, todas ellas pueden mejorarse varias veces mediante el herrero, siempre que tengamos el elemento indispensable. Su uso dura menos de un minuto. Estos poderes divinos se recargan con las muertes enemigas, así como con ciertas plantas que emanan esta esencia. De esta manera, junto con las nuevas armas y armaduras que encontramos, conseguimos o y compramos, configuran una multitud de elementos con los que hacer frente a estos enemigos. También tendremos que usarlos para salvar ciertas situaciones para llegar a recompensas, abrir puertas, llegar a caminos inaccesibles, entre otros. Con Dawn of Ragnarok, se hace un paso firme a un cambio de estructura, de jugabilidad, de posibilidades. Pero eso sí, es probable que los más fieles a la serie notéis que el sigilo y los asesinatos de los primeros assassins casi hayan desaparecido por completo, enfocándose ahora más esta propuesta hacia el combate. Por otro, es muy posible que este producto no acabe de llamar la atención a todos los jugadores de Valhalla, que ya llevamos decenas de horas con todo el contenido lanzado. Craso error, porque su duración, historia y misiones no se atrapan durante horas, más de 20 si nos centramos solo en la historia y más de 35 si queremos completarlo al 100%. Visualmente, en la línea del original, destaca la nueva zona de juego, con lugares muy destacables, así como enemigos llamativos que nos pondrán en bastantes aprietos. Una expansión muy recomendable. La mejor y la más larga de las 3 lanzadas hasta la fecha. A favor nueva ambientación, los poderes aportan mucho a la fórmula habitual, notable relación calidad horas de juego precio, los nuevos enemigos y los peligros del entorno. Nos sentimos como un dios al ir avanzando. En contra, esta evolución va alejándose de la forma de los primeros juegos assassins, donde predominaba el sigilo y bien podría ser casi casi otra IP distinta. Tu entusiasmo es contagioso. ¿En serio? ¡Qué bien! ¿Vas a comprar algo? No. Vamos a comprar algo.